Música Vienen con alegría Señor cantando Vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Sembrando tu paz y amor Nos encontramos para la celebración de la Eucaristía del 30 de enero Un saludo para todos ustedes amigos creyentes Que sigue la transmisión de la Santa Eucaristía A través del canal Conmovisión Y a través de las redes sociales Oramos por el alma de Berta Giraldo de Ortiz Rosario Herrera de Giraldo Gemita Giraldo Herrera Estela Ortiz de Cano La familia Ortiz Giraldo en Bogotá Hoy los tienen en cuenta en la oración Por el alma de Mario Cortés Jiménez en su sexto mes Hicos y nietos en México Lo tienen en cuenta Por el alma de Manuel Guillermo Méndez Y las almas de la familia Aldana Parra Por el alma de Armando López Hernández Húmedes fallecido La familia Gutiérrez Díaz en México Lo tiene presente en la oración Por el alma de Armando López Hernández En su primer mes Hoy su familia lo recuerda Damos gracias por la vida de José Alberto Moreno González Su familia lo felicita Oramos por la salud de Lourdes Bonfante Rosales Por la salud de Gustavo Ramírez y Guillermo Ramírez Desde Dagua, Valle del Cauca Por las intenciones de la familia Arango Ángel Y por los más necesitados desde Neiva En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe De parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu El Señor ha dicho El que esté sin pecado Que tire la primera piedra Reconozcámonos pues pecadores Perdonémonos los unos a los otros Desde lo más íntimo de nuestro corazón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Oh Dios Oh Dios Oh Dios que siempre escuchas compasivo a tus siervos Cuando están en la tribulación Al darte gracias por tus bondades Te suplicamos que libres de todos los males Te sirvamos siempre con alegría Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina La unidad del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos La fe es un fundamento de lo que se espera Y garantía de lo que no se ve Por ella son recordados los antiguos Por la fe obedeció a Abraham a la llamada Y salió hacia la tierra que iba a realizar en heredad Salió sin saber a donde iba Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida Habitando en tiendas Y lo mismo Isaac y Jacob Herederos de la misma promesa Mientras esperaba la ciudad de los sólidos cimientos Cuyo arquitecto y constructor Iba a ser Dios Por la fe también Sara Siendo estéril Obtuvo vigor para concebir Cuando ya le había pasado la edad Porque consideró fiel Al que se lo prometía Y así de un hombre marcado ya por la muerte Nacieron hijos numerosos Como las estrellas del cielo Y como la arena incontable de las playas Con fe murieron todos estos Sin haber recibido las promesas Sino viéndolas y saludándolos de lejos Confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra Es claro Que los que así hablan Están buscando una patria Pues si añoran la patria De donde habían salido Estaban a tiempo para volver Por ellos Ansiaban una patria mejor La del cielo Por eso Dios no tiene reparo En llamarse su Dios Porque les tenía preparada Una ciudad Por la fe Abraham puesto a prueba Ofreció a Isaac Ofreció a su único hijo El destinatario de la promesa Del cual le había dicho Dios Isaac continuará tu descendencia Pero Abraham pensó que Dios Tiene poder hasta para resucitar Entre los muertos De donde en cierto sentido Recobró a Isaac Palabra de Dios Salabamos Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho Desde antiguo por boca De sus santos profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Es la salvación Que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos Los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a sus padres Y el juramento que juró A nuestro Padre Abraham Para concederles que Libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a sus padres Aleluya 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 esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al aterrecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se los llevaron en barca. Como esta otra barca lo acompañaban, se levantó un fuerte huracán. Las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo, maestro, no te importa que nos hundamos. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? Aún no tienen fe. Se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice la Carta a los Hebreos que la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Esta definición nos enfatiza que la fe es seguridad y prueba porque es el fundamento que le da sentido a la existencia y certeza de que algún día vamos a gozar del reino de los cielos. Por lo tanto, la fe es un don y es una virtud porque nos enruta, nos permite enrutarnos confiadamente en la propuesta del Evangelio, como lo han hecho muchos y no han quedado nunca defraudados. ¿Por qué? Sabemos que la fe es la convicción de lo que creemos existe y eso lo percibe la vida cuando adquiere todo su sentido. La fe tiene que ser un eje transversal en la vida de cada uno de nosotros porque es a partir de la fe donde nosotros nos enrutamos hacia el amor de Dios. Cuando existe una certeza de la fe, existe tanta felicidad y convicción que uno necesita pruebas contundentes porque uno sabe que el corazón, el alma no traiciona y la fe se fundamenta precisamente en la certeza. Y esa es la fe que está cuestionando precisamente Jesús en este texto del Evangelio, cuando los discípulos se encuentran en un momento complejo, un momento de mucho temor. Nos dice el Evangelio que las olas irrumpían en la barca. Muchas veces las olas de la agitación, de la tristeza, la melancolía, la turbación invaden nuestra alma y amenazan con desequilibrarla y hundirla. Así como estas olas aplastan y de muelen, así a veces sucede en nuestra vida, tantas obligaciones, tantas preocupaciones, adversidades. Pareciera como si las olas de la existencia quisieran hundirnos en el desdén, en el desasosiego y en la infelicidad. ¿Cuántas veces un suceso o un acontecimiento nos puede dejar imposibilitados quizá por uno o varios días para entregarnos a la oración? De pronto alguna noticia que recibimos nos hace perder la calma, el dominio de nosotros mismos y la calma es indispensable para que podamos vivir una vida de oración. Nos dice el profeta Isaías que la vida es como un navío que se va sin dejar tras de sí ni la más mínima huella de su rápido paso. Eso es la vida con todo lo que constituye, todos los sucesos, las variedades. Pero nosotros no podemos ser como la vida, nosotros no podemos pasar, nosotros estamos llamados a permanecer en nuestras propias obras. Miren ante esta tempestad la actitud de Jesús. Nos dice San Marcos que Jesús estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Miren la tranquilidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Pero me llama la atención que los discípulos no alcancen a dimensionar los efectos de la presencia de Jesús en la barca. porque si Jesús está con ellos, el temor, bueno puede ser entendible desde el punto de vista humano ante las olas, pero si Jesús está con ellos, será que aún no han conocido que Jesús es el Hijo de Dios. A veces nos sucede cuántas veces Dios permanece dormido en el fondo del alma, o al menos pareciera como si estuviera dormiendo. Días de prueba, de tentación, de soledad, de sequedad. Las olas de las contradicciones azotan despiadadamente los flancos de nuestro espíritu. Todo nos sale mal, todo nos contradice, en todo fracasamos. En esos momentos y en esas circunstancias tan adversas, acudimos a Dios por medio de la oración. Nos refugiamos en Él para ver si al menos Él nos entiende. Pero tropezamos con que ese Dios que llevamos dentro parece dormido, o sea, hace el sordo a nuestros requerimientos. Hay que saber descubrir muy bien la presencia de Dios. Dios, si de pronto en este momento de tu vida estás pasando por dificultades, hay desánimo para vivir, se te fue la felicidad, la plenitud, la paz interior, y de pronto piensas que Dios te ha abandonado, recuerda que Él está allí. Hay que ir a despertarlo con la oración, con esa certeza de que el Señor siempre nos escucha. Por eso Jesús pregunta, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es la fe de nosotros en estos momentos? ¿Cómo es la fe de nosotros en los momentos de dificultad, cuando las olas nos están bombardeando? Yo creo que ante el Señor hay que tomar una actitud de esperanza, una esperanza confiada en el amor de Dios. Que la Virgen nos bendiga. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Te pedimos que recibas bondadosamente este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias. Quienes hemos sido liberados de las adversidades por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso, Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados, por su amor, como dice en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendico, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concedernos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número del miembro de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Ricardo, con todos los obispos, prevíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de todos los hermanos. Inspíranos en las palabras y las obras, para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad, libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos que durmieron en la paz de Cristo. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, consejemos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, por los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y les doy, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vémonos el saludo de la paz. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna Amén No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú Como las que haces tú Oremos Dios todopoderoso que por este pan de vida te dignaste librar a tus siervos de la esclavitud del pecado Y restaurar piedosamente sus fuerzas Concelos progresar siempre en la esperanza de la gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh Señora mía, oh Madre mía Que me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi final afecto A vos con salvo en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Una palabra a todo mi ser Ya que soy todo vuestro, Madre bondad Guárdame Defiéndeme Como hijo y posesión vuestra Amén Saludo a la familia Ortiz Giraldo en Bogotá Saludo a la familia Gutiérrez Díaz en México Un feliz cumpleaños para Jorge Alberto Moreno González Un saludo para su familia Un saludo para Lourdes Bonfante Rosales Un saludo para Gustavo allá en el Valle del Cauca Y para la familia Arango Ángel allá en Neiva El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Y que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Venir en paz Gracias al Señor Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco hoy con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar